Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, confirma que Alejandra Guzmán la sacó de su testamento. El empresario Pablo Moctezuma reveló que su expareja Alejandra Guzmán tomó la decisión de dejar a su hija fuera de su testamento. Luego de que Frida Sofía denunciara públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por abuso cuando era una niña, circuló la versión de que sus declaraciones surgieron a raíz de la decisión de la cantante de quitarla de la lista de beneficiarios de su herencia. Al respecto, Pablo Moctezuma confirmó que la versión del testamento es cierta, pero negó que esta sea la causa por la que Frida confesó el presunto abuso. Que vivió a manos de su famoso abuelo. Me enteró que Alejandra la quitó de la herencia. Eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates. Ese no es el problema aquí. No son los departamentos, no son coches. Me encantaría que en verdad Alejandra tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija. Explicó Moctezuma en entrevista para el programa Ventaneando. Al ser cuestionado sobre el motivo por el que Frida no ha presentado su denuncia ante las autoridades, el ex de Alejandra dijo Obviamente no te puedo comentar sobre eso porque se está haciendo todo un procedimiento que se requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias. Y pues no puedo hacer esos comentarios. Sin embargo, y a pesar de todo lo complicado de la situación, Pablo confesó que su mayor deseo es que la roquera y su hija se reconcilien. Nada me daría más gusto de veras porque sé que las dos se quieren. Dios quiera pase esto rápido. No me gusta estar aquí en medio a mí. No me gusta que nadie sufra. Al terminar la entrevista, la periodista Patty Chapoy puntualizó. Curiosamente, a partir de que Frida Sofía se entera que su mamá la retiró del testamento, lanza la bomba de lo del abuelo. Por otra parte, el empresario se pronunció ante el cambio de apellido que hizo su hija en redes sociales. En este sentido, Moctezuma reveló. No sabes el gusto. Hace muchos años lo íbamos a hacer, pero era todo el tema complicado. Doña Silvia incluso nos quiso ayudar. Allí le quitaron su identidad. Eso psicológicamente creo que afecta. Concluyó el padre de la joven. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.